Cristian Nodal, tendencia. Ahora tiene relación con Ángela. Si te pasara lo mismo, que vivieran esto públicamente, ¿qué le recomendarías a alguien? Que no le pare ahora las redes sociales. ¡Eso! El cantante colombiano Jessy Uribe ha salido en defensa de Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Jessy Uribe, quien ha vivido una situación similar, aconsejó a Nodal que ignore los comentarios negativos en redes sociales y continúe disfrutando de su nueva relación. Recordemos que en el año 2019, uno de los temas más comentados en la farándula nacional fue la separación entre Jessy Uribe y Sandra Barrios, pues al poco tiempo de su ruptura, el artista confirmó su relación con Paola Jara, y esto desató un escándalo mediático. Aunque en su momento muchos aseguraron que el cantante le había sido infiel a su exesposa, él siempre desmintió estos rumores. Después de varios años, el tema de Jessy Uribe y su expareja Sandra Barrios nuevamente salió a la luz. Aunque no precisamente porque él lo quisiera de esta manera, sino porque una presentadora lo puso en apuros cuando le hizo una inesperada pregunta que quedó registrada en cámara. Jessy Uribe estuvo como invitado al programa Siéntese Quien Pueda en Miami, Estados Unidos. Después de hablar de su carrera, de sus canciones y de sus éxitos profesionales, el artista experimentó un momento incómodo luego de que la presentadora Carolina Sandoval le pidiera su opinión acerca de Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Y es que en los últimos días, Cristian Nodal y Ángela Aguilar han estado en el ojo del huracán luego de que confirmaran su repentino romance. Unos apoyaron a la pareja, pero otros la criticaron, ya que hacía unos días atrás, Nodal había anunciado su separación con la cantante argentina Katsu. Entonces, Carolina Sandoval, quien no tenía conocimiento de que Jessy Uribe ya había pasado por una situación similar, se atrevió a preguntarle al cantante colombiano su opinión al respecto, a lo que Jessy Uribe le respondió que ya había pasado por lo mismo. Si te pasara lo mismo, que vivieran esto públicamente... Pero eso no fue todo, ya que la presentadora le pidió un consejo a Jessy Uribe para Cristian Nodal de cómo sobrellevar las críticas. Y Uribe, sin pensarlo, defendió a Nodal, asegurando que lo que debía hacer era no prestar atención a las opiniones negativas de los demás. ¿A qué le recomiendan a Nodal? ¿Cómo sobrevivieron las críticas en redes sociales? La respuesta de Jessy Uribe fue clara y directa. Y para entender la respuesta de Jessy Uribe, es importante recordar su propia experiencia. El cantante estuvo casado con Sandra Barrios, con quien compartió varios años de vida y formó una familia. Sin embargo, tras finalizar su relación con su ex esposa, inició rápidamente una nueva relación con Paola Jara, también artista del género popular en Colombia. Por tal motivo, las declaraciones de Jessy Uribe en televisión generaron un gran revuelo en las redes sociales, pues muchos recordaron su época de infidelidad. Y por tal motivo, no tuvo ningún problema en opinar sobre Cristian Nodal y Ángela Aguilar. La rapidez con la que Jessy Uribe pasó de una relación a otra generó controversia y críticas en redes sociales, similar a lo que Nodal está viviendo actualmente. Jessy Uribe se tomó el tema con humor, demostrando su capacidad para lidiar con las críticas y evadir las opiniones negativas. Para el cantante, es crucial no dejarse afectar por las acusaciones en redes sociales y centrarse en lo que realmente importa, que es disfrutar del amor. Jessy Uribe fue claro y contundente con respecto al tema de Cristian Nodal y su nueva pareja. Ahora déjanos saber tu opinión en la cajita de comentarios. Dale me gusta a este video y compártelo en todas sus redes sociales. Sigue disfrutando del mejor contenido del espectáculo, aquí en tu canal favorito, Entretenido TV. ¡Gracias!